Los tres candidatos a la presidencia de México se han encontrado este domingo para su segundo debate de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maírez han discutido durante dos horas temas como desarrollo económico, pobreza, desigualdad y cambio climático. Los tres candidatos contestaron las preguntas que los votantes enviaban en video. De esta forma, diversos analistas emitieron su opinión referente a quien ganó este segundo debate. Gisela Rubach, experta en elecciones, directora general de consultores y marketing político. Gabriela Siller, directora de análisis económico en el grupo financiero base. Alexandra Gas, directora ejecutiva de Oxfam México. Y Marta Jaira Cantú, consultor de la imagen pública. Entre otros más, los especialistas coincidieron que fue un mejor debate que el primero. Gisela Rubach aseguró que le fue mejor a Xochitl Galvez. Claudia Sheinbaum se mantuvo y Maírez mantuvo su sonrisa. Sin embargo, no hubo una profundidad acerca de cómo llevarle a cabo sus propuestas, además de que evadieron el tema de la reforma fiscal. Porque en este rubro es importante en cómo quedará compuesto el Congreso, aseguraron. Hola México, soy Xochitl Galvez. Esta noche te quiero hablar desde lo más profundo de mi corazón. Quiero construir un México unido, sin odio, sin división. Un México sin pobreza, que a ti y a tu familia le vaya bien. Un México de clases medias fuertes, que pueda salir a la calle sin sentir miedo. Que juntos construyamos entre todos un México próspero y en paz. Un tiempo, gracias, candidata. Es el turno de Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde. Candidata, bienvenida. El principal problema económico de los mexicanos es la extorsión y el cobro de piso. Los delincuentes ya tienen partido. Morena se ha convertido en un narcopartido. A ti y a tu familia el dinero no le alcanza. La comida cada día es más cara. Y esto tiene una explicación. Los delincuentes le cobran piso a los productores de aguacate en Michoacán, a los cañeros de Veracruz, a los distribuidores de pollo en el Estado de México. Morena te abandonó al no combatir la delincuencia. Para que bajen los precios de los productos, como presidenta, voy a castigar a los delincuentes. Se va a acabar la extorsión. Tú, productor, tú, transportista, tú, distribuidor de alimentos, no volverás a estar solo. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Les vamos a aplicar la ley y te voy a acompañar. Gracias. Es el turno ahora de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. El único narco gobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. Ahora sí, a partir del 1 de diciembre de 2018, cambió el modelo económico en nuestro país. El viejo modelo, el neoliberalismo, el que representa la candidata del PRIAN, significó privatizaciones con corrupción, deudas privadas convertidas en públicas, como el FOBAPROA o el rescate carretero, pensiones de hambre, bajos salarios, aumento de impuestos. En cambio, el modelo de la transformación que inició con este gobierno es un modelo humanista, un modelo honesto, protector de nuestro patrimonio, con mejores salarios, con mejores pensiones, sin aumentar los impuestos. Ha habido programas para el bienestar y obras estratégicas para el desarrollo nacional. El neoliberalismo fracasó. Ahora nos toca la transformación. Vamos por el segundo piso de la cuarta transformación. Gracias, candidata. Es el turno ahora del candidato Jorge Maínez. Nosotros, más que de crecimiento, hablamos de prosperidad, porque la prosperidad pone en el centro también al medio ambiente y la justa distribución de la riqueza entre todas las personas. México tiene una gran oportunidad para ser un país próspero en los próximos años, gracias al fenómeno del Nearshoring, que está relocalizando las inversiones de Asia a el sur de los Estados Unidos y el norte de México. Todo el país puede aprovechar esa oportunidad si resolvemos cuatro pendientes. El primero es seguridad, y ahí somos la única alternativa a la militarización que empezó con Calderón, pero que ha seguido en este sexenio sin resultados para tu familia. Energías, donde México se necesita mover con el sol, con el viento, cambiar un modelo que abastezca a la inversión de energía. Agua, con un Plan Nacional de Infraestructura Hídrica que relance al sector productivo mexicano. Y, por supuesto, el más importante, una revolución educativa que permita igualdad de oportunidades para que todas y todos sean parte de la prosperidad. Gracias, candidato. Hola México, soy Xochitl Galvez, esta noche te quiero hablar desde lo más profundo de mi corazón. Quiero construir un México unido, sin odio, sin división. Un México sin pobreza, que a ti y a tu familia le vaya bien. Un México de clases medias fuertes, que pueda salir a la calle sin sentir miedo. Que juntos construyamos entre todos un México próspero y en paz. Xochitl Galvez fue la que mejoró su tiempo, mientras que Claudia Sheinbaum, durante sus intervenciones, no pudo mandar un mensaje de cierre. Gisela Rubach hizo referencia al tema de los descalificativos entre las candidatas, algo que fue subiendo de tono con descalificativos. Tal problema económico de los mexicanos es la extorsión y el cobro de piso. Los delincuentes ya tienen partido. Alexandra Haas aseguró que este tipo de descalificaciones es parte de la cultura política del país. A ti y a tu familia el dinero no le alcanza. La comida cada día es más carada. Y esto tiene una explicación. Que los delincuentes le cobran piso a los productores de aguacate en Michoacán, a los cañeros de Veracruz, a los distribuidores de pollo en el Estado de México. Morena te abandonó al no combatir la delincuencia. Pero Galvez sacó la tibia pesada y los apodos, incluso con temas fuera de la agenda. Voy a castigar a los delincuentes. Se va a acabar la extorsión. Tu productor, tu transportista, tu distribuidor de alimentos, no volverás a estar solo. Si acabaron los abrazos a los delincuentes, les vamos a aplicar la ley y te voy a acompañar. Y no puedo presumir sus credenciales científicas. Gracias.